¡Vamos Mariano, fuerte, venga! ¡Vamos! ¡Venga, Grillo, pega! ¡Vamos, venga! ¡Venga Mariano, empieza a pegar ya! ¡Vamos, venga! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien Oscar! ¡Qué bien sacado! No, si, si, vamos, pero de dos perdemos, han empezado 3-0 ganando, y luego han hecho un parcial de 7-0, y ahora hemos hecho dos. ¡Vamos!